Muy buenas, hoy tenemos el episodio 2 de Descubriendo Talento, una entrevista muy top, tengo que decir que muy top con Oyer Zuazua, el número 33 de A1 Padel, la verdad es que es una historia inspiradora, creo que la entrevista salió increíble y creo que os va a encantar, así que no os voy a decir más, vamos dentro con la entrevista, si te gusta esto bueno, sabes que tienes el episodio 1 por si todavía no lo has visto con Marquitos Córdoba y nada, si te gusta, suscríbete, dale like, comenta porque también me ayuda a hacer mejor este tipo de vídeos que ya tenéis muchos, pero bueno, esta sección me interesa especialmente, vamos con ello Muy buenas Peter, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, hoy os traemos una entrevista con Oyer ahora vais a conocer un poquito más sobre él, con las preguntas que hicimos ya a Marcos Córdoba así que vamos a empezar con la entrevista, bueno, primero de todo, nombre, edad y origen Bueno, mi nombre es Oyer, tengo 30 años, recién cumplidos y nada, nací en Vitoria Juegas ahora mismo en la 1, lo que era antes APT, cuéntanos un poco de la experiencia, cómo empezaste Pues nada, llevaba como 2-3 añitos compitiendo a nivel federado y nada, pues para dar un salto me metí a APT, que en aquel entonces se llamaba así, y nada, y así empezó todo estuve el año pasado jugando previas y nada, y este año continuó ya en A1 Padel y así, así fue Dinos 3 cosas sobre ti y una tiene que ser mentira, pero no digas cuál es mentira Llevo 4 años trabajando en el mundo de las criptomonedas, me han roto 7 veces la nariz Mi mejor resultado en un FIP fue ganar el FIP Rise de Oslo Bueno, ya veréis cuál creéis que es mentira ¿Cómo descubriste el Padel? ¿Cómo descubrí? Pues venía en una etapa bastante difícil de mi vida, tuve que cambiar así un poco todo y bueno, aquí entonces acudía a una psicóloga y me dijo, mira, céntrate en dos cosas que te gusten para salir un poco del bache en el que estaba, fue con 25 años, y fue el Padel y la nutrición Justo llevaba como unos meses entrenando Padel y como que fue como mi cobijo y encontré mi pasión así, un poco tontamente, y así fue Qué bueno, ¿cómo sentías? Porque entiendo que era un momento difícil para ti por lo que cuentas, que tu viste a entrar en el Padel y que te ayudó Claro, cuando estabas en la pista, ¿qué es lo que sentías? O sea, tú estabas en ese momento difícil para ti, ¿y cómo te encontrabas? ¿Era como tu refugio el Padel o qué significaba para ti? Eso es, pues sí, yo ahí tenía como emociones negativas, ¿no? Pensamientos negativos, y la única manera en la que eso se me quedaba en stand-by pues era en una pista de Padel, ¿no? Y notaba como que ahí esos sentimientos que él entonces tenía y que se han ido para siempre, pues la única manera de quitarlos era ahí, en una pista de Padel, ¿no? Y se me pasaba el tiempo volando, era como una especie de meditación, ¿no? Entraba ahí como en un foco permanente y por eso lo noté Pero bueno, dirías que, ¿y en la pista cómo te siento? Porque al final, como jugador de Padel, pues tienes muchas emociones, positivas, negativas ¿Crees que también esa etapa te ayuda a gestionar mejor? ¿Crees que te apuesta más, menos? Sí, 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 o sea, bueno, mi época fue, yo trabajaba un poco como broker deportivo de apuestas deportivas y así, era una presión increíble y eso me ayudó mucho, o sea, digamos que en una pista, o sea, sí, obviamente siento la presión soy humano y tal, pero la verdad que eso, todo eso me ayudó bastante a gestionar bien o sea, a sentirme un afortunado por estar en una pista, vamos Peor momento deportivo, ¿qué pasó? Si tienes un momento, un peor momento deportivo, a lo mejor tienes una afortunada y no tienes... Peor momento deportivo, mira, lo recuerdo, también porque está ligado a otra cosa que me pasó pero sí, era en una previa de Budapest, yo jugaba con Garayito y nada, fue un viaje así bastante largo, fue un viaje como, no sé por qué, nos metimos bastante presión como de pasar la previa y tal, llevamos como tres, cuatro previas que no ganábamos un partido no sé por qué, veníamos como con mucha presión, un partido así, pues, que se podía ganar, tal y nada, recuerdo jugar fatal, me había pasado una cosa tan impersonal en ese momento y, guau, recuerdo que tenía billete de avión para dentro de dos días y casi sin decirle nada al pobre, cogí el primer billete de avión a las dos horas y me fui, recuerdo ese momento de decir, joder, ¿qué hago jugando a pádel, no? Y esa sensación, porque bueno, es una sensación al final cuando perdemos en un momento importante, ¿no? A veces tienes las frustraciones como que lo último que te apetece, curiosamente, es estar en una pista pero que, ¿cuánto te duró esa sensación? ¿Te duró mucho? ¿Hiciste algo para cambiarlo? ¿Cómo fue? ¿Cómo manejaste esa situación? Me dura poco, generalmente, o sea, y ahora ya lo llevo mucho mejor me dura, pues, nada, unas horas ese día y al final, cuando tienes ese pensamiento, dices, joder, no voy a volver a jugar a pádel no quiero ni entrenar mañana, ¿para qué? Pero al final yo creo que nos despertamos, ¿no? Y dices, ¿qué hago? Voy a volver a entrenar. ¿Y por qué crees que fue tan malo ese momento? ¿Por qué lo describirías? ¿Más por la sensación de la frustración de perder o todo en general? Al final yo creo que cuando te frustras es por las expectativas, ¿no? O sea, la frustración viene por eso, porque tú esperas una cosa que no ha ocurrido, ¿no? Y ahí pues un poco la gente, ¿no? Ya llevaba como unos meses entrenando, digamos, como un profesional y era como, joder, las brevias, joder, tienes que pasar ya, ¿no? Ya llevas tres, cuatro derrotas, joder, tío, estás entrenando mucho, tal, ¿qué pasa, no? Y estás perdiendo dinero todos los torneos, ¿qué pasa? Y se juntó todo ahí una conversación y otra derrota y, guau, se te vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Pero es más por eso, por expectativas, por creer que tiene que llegar algo que igual pues todavía no tiene por qué llegar. Sí, porque yo creo que hay muchas personas que cuando son ajenas al mundo profesional, creo que no entienden lo diferente que es cuando tú das ese salto también en tu cabeza, ¿no? Es decir, me lo voy a tomar en serio, de verdad voy a poner todo para llegar a ser profesional o para estar compitiendo como un profesional y no es lo mismo cuando no, cuando estás fuera de la competición a cuando ya te metes en la competición, que es como que tu juego es como, vale, ahora de verdad me estoy jugando algo, antes jugaba pues porque me divertía y estaba ahí. Y es como que te cambia todo por completo. Sí, sí, ya tienes que ganar, ¿entiendes? Y eso al principio es jodido y cambia, cambia todo, sí, sí. Que hasta al final todo es una cuestión de perspectiva, ¿no? Que el tener que ganar nos lo ponemos nosotros más que otros. Eso es, sí, sí, son tus expectativas, pero sí, sí, ocurre así, ocurre así, ocurre así. Bueno, dinos una palabra con la que describirías la derrota. Enseñanza. Enseñanza, interesante. En general, ¿siempre tratas de sacar algo positivo de la derrota? Sí, 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 sí. Dice Tony Nadal, ¿no?, el entrenador de uno de los mejores deportistas del mundo, que al final los que tienen éxito son los que más oportunidades se dan de ser derrotados. Sí, sí, al final, a ver, cuando pierdes, pues no es agradable, pero al final yo creo que de mis derrotas más duras es cuando he cambiado cosas. Muy buena perspectiva. Desde luego. ¿Un momento más feliz deportivamente, y por qué? Bueno, pues fui en Sudáfrica, metimos cuartos de final del máster, y bueno, porque ahí cambió un poco todo, ¿no? Yo llevaba ya como seis, ocho meses entrando en Madrid, dos, tres en CEPAC, y, o sea, yo hasta ahí era como casi un sueño imposible. Yo empecé muy tarde a jugar a pádel, tengo además el aliciente de que juego feo, ¿vale? Entonces, pues, digamos que todo el mundo es como, joder, pero ¿qué haces intentando eso? Si eres mayor, si tal, si... Y ese día fue como, cambió un poco, ¿sabes? Obviamente fue como un pequeño antes y después, de ahí es cuando me empecé a sentir, digamos, como profesional. Sí, podríamos decir que fue como el momento en el que, bueno, todas esas expectativas que tú tenías, como que de repente todo tenía un sentido, ¿no? Que ya te habías dado cuenta que, o sea, una cosa es pensar, soy capaz, y ahí llega el momento de, joder, lo he hecho, ¿sabes? Estoy aquí, y si lo he hecho esta vez ya, te da, yo creo, también más esperanzas, ¿no? Eso es, claro. Sí, sí. Tu ruta mental, ¿no? Si ya lo has logrado una vez, tu mente ya entiende que lo puede volver a lograr, ¿no? Y eso fue un poco ahí, sí, sí. Para que no sepáis, al final, o ya 25 años empezaste, ¿no? Sí, pero ahí a jugar, en plan, nada. Claro, o sea... Realmente es una locura, sobre todo porque cuando, bueno, vemos que hay muchos chavales, adolescentes, tal, que sí, obviamente no llevan muchísimo tiempo, o lo cogieron, o hay una transferencia desde el tenis, pero que con 25 años te metas y que ya, con 30, esté metido en cuadro de un circuito profesional, es una auténtica locura. O sea, realmente es que la progresión que ha tenido ayer, yo que, pues, llevo un año entrenando aquí con él, y es verdad que dice que juega feo, juega diferente. Es muy complicado hacerle un punto. Bonita manera de... Es otro pádel. Pero no, la verdad que es una locura. Aparte que compite increíble. O sea, lo da todo siempre y sabes que siempre va a competir cualquier partido y que, bueno, va a ser lo difícil. A mí, por suerte, no me ha tocado todavía enfrentarme a él en competición, pero ya llegará. Cuéntanos un día normal en tu vida. Un día prototípico, ¿qué es lo que haces? Nada, me gusta despertarme pronto, seis y media, si puedo, y nada, leo un poquito, estiro un poco, me paso el rulo, tomo un café y hago como dos horitas, si puedo, de mi trabajo. Un poquito del mundo de las... He escrito las inversiones y tal. Dos, tres horitas, si puedo, me vengo aquí, hago físico, aquí con Frank Positive. Entrenamos después, de doce y media a dos generalmente, comemos, y después a la tarde, a veces me suelo meter un doble turno ahora, de carros y así. Bueno, aquello que te digo, que me falta mucho de técnica. Y si no lo hago, en esas horas de tres a cinco, de tres a seis, vuelvo a hacer un poquito de mi trabajo y luego ya me marcho a casa. Estiro un poquito, pues algo social, igual pues hablar con la familia, un poco amigos y tal. Vuelvo a leer un poco, que me gusta bastante. Vuelvo, estiro, ceno y vuelto a empezar. Muy bien. Gran día. Completito, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza ahora? Bueno, al final, que, o sea, yo me estoy dando cuenta que el trabajo y la perseverancia paga, ¿no? Está claro que cada uno tiene unos talentos y unos dones naturales, pero al final si tú crees en ti mismo y escoces unos buenos hábitos y tienes perseverancia, al final, vamos, yo me he dado cuenta de que se pueden lograr cosas, cosas bonitas. Y te lo digo yo que, repito, que no es una persona que haya tenido especial talento para nada, ¿no? Entonces, lo que les recomendaría es eso, es que tengan fe y que se le ocurren. Al final es eso, ¿no? No es donde estás, sino donde quieres llegar a estar y, sobre todo, qué haces para llegar ahí. Y cuando, y ahora hablando más del jugador, ya cuando tenemos la situación de cuando pasaste más al mundo profesional, ¿vale? A dedicarte a buscar ser profesional dentro del mundo del pádel, ¿qué consejo le darías a esa persona? Igual, me imagino que vas por la misma línea, ¿no? La perseverancia. Sí, un consejo más práctico. Yo, por ejemplo, me vino muy bien venir a Madrid, ¿no? Al final, yo creo que si tú quieres ser profesional de pádel, tienes que venir a donde están los profesionales de pádel y a donde están los que enseñan a ser profesionales de pádel, ¿no? Y al final eso, al final los seres humanos, ¿no? Somos espejos, imitamos. Y si tú estás donde están los mejores, al final se te pega eso, ¿no? Ya no solo por eso, sino que vas a conocer gente para jugar, vas a conocer hábitos, cómo se suplementan, cómo actúan, cómo... Entonces, el consejo sería eso, venir a donde están los mejores, ¿no? También hay en otros sitios, ¿eh? Pero en mi caso, pues fue Madrid y muy bien. Y te pague. De momento te va bien, te vas a decir. Canción antes de un partido. ¿Qué canción te pones antes de jugar si es que te pones alguna canción? Eh, fuá, me pongo en euskera. Y mira, que no escucho mucho, en vasco, pero antes de un partido sí me gusta. Pongo Alda Pangora, que igual esa la conocéis, bastante famosilla. Bueno, no veo actitud de títulos más izquierda. Dale, dale, luego me pongo a buscar. Escucho de todo, pero justo antes de los partidos me pongo eso. O igual al típico remix de Tumor Roulan, así un poco movidito, me suelo poner. Sí, sí. No, está guay, ¿eh? Lo de euskera, le das un toque especial. ¿Recomienda una peli, un libro, una serie que te inspire o con la que te identifiques? Una peli, mira, te voy a recomendar el documental, si puede ser, de Kobe Bryant, de la selección americana de Estados Unidos, que bueno, venían de unos mundiales un poco malos, entonces Kobe vuelve a la selección y cuentan todos cómo cambió los hábitos de la selección. Pues decían que igual volvían a las seis de fiesta igual y que de repente le veían a Kobe Bryant en el gimnasio. Y entonces el siguiente día de la vergüenza, al final ellos iban al gimnasio. Y esa peli, o sea, es un documental, pero es bastante inspiradora, ¿no? De cómo un líder cambió los hábitos y en consecuencia cambió el resultado de una selección. Sí, yo lo he visto y la verdad que sí. Yo también lo recomiendo, está muy bueno, está muy guay. Y ahora nos tienes que decir qué golpe le robarías a otro jugador, ¿vale? O te gustaría tener otro jugador, pero no puede ser ninguno del top 20. Vale. Bueno, tu víbora desde la derecha, tengo que decir que me pareció increíble. Bueno, eso, mira, eso no me lo esperaba. Tengo que decirlo, ¿eh? Lo vi en One Paddle y madre mía. No, por ejemplo, la víbora de Marcos Córdoba. Muy buena. Es muy buena y me encanta, me encanta verla, la veo todos los días. Y de hecho, en los carros intento fijarme en él e ir trabajándola. La víbora de Marcos la tenéis en YouTube, en el canal de YouTube. Pues si le quieres echar un ojito a la explicación que tiene el golpe, como la explicación que me queda ahora también Oyer del suyo, ¿cuál va a ser? Mi golpe, la bolea de revés. La bolea de revés. La bolita de revés. Muy bien, pues ahora nos queda, vamos a la explicación, luego ya le echaré un tie, a ver qué tal, a ver si consigo hacerlo a algún punto. Y vamos a ver, a ver si queda mejor que Marcos, que ganó por la mínima, pero ganó. Bueno, vamos a por ello. Muchas gracias, Peter. Nada, gracias a ti.